Buenos días, bienvenidos a la Universidad Carlos III de Madrid, que se honra en acoger un acto como es este sobre el caso Pinochet y la jurisdicción universal, que conmemora los 20 años de aquel momento. Un acto que a mí me parece que era justo y que además era necesario, porque hay que recordar una época que esperamos que vuelva, si la política nos lo permite, que es el auge de un principio que es básico para la justicia, como es el principio de justicia universal. Un acto que no mira por los intereses de los Estados, sino que se basa solo precisamente en los intereses de las víctimas y que intenta paliar de algún modo la escasez que en algunos momentos puede haber con los tribunales de justicia. Me complace especialmente que esto se haga en esta universidad, que es mi casa y la vuestra, que creo que siempre ha acogido este tipo de actividades con entusiasmo. Y sin más, ya cedo la palabra a Hernán Urmazábal para que nos cuente un poco cómo se gestó este proyecto y su significado. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por ser nuestra anfitriona. Conocemos todos tu larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en particular de la jurisdicción universal, como han demostrado todo lo que has escrito al respecto y sobre todo tesis doctorales que tú has dirigido en esa dirección. En la Asociación Proderechos Humanos de España ha estado siempre dentro de sus metas políticas, en su perspectiva política, la restauración, el establecimiento y el restablecimiento de la jurisdicción universal. Una meta que se ha hecho necesaria desde el momento en que en el año 2009 primero y posteriormente se remataría en el año 2014, se modificó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hoy la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese artículo que acabo de mencionar, el 23.4, tiene un contenido muy diferente al que tiene actualmente, hasta tal punto que es difícil reconocer allí la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de hechos que sean constitutivos de crímenes internacionales que se hayan producido en otro lugar que no sea el territorio español. Hace 20 años atrás ocurrió un hecho significativo, muy significativo y que como hemos planteado más de una vez, significó un antes y un después en la jurisdicción universal, en la persecución de los violadores de los violadores de derechos humanos que han cometido crímenes de lesa humanidad o genocidios. Un antes y un después. Y fue cuando en el año, justamente en 1996, la Unión Progresista de Fiscales, de acuerdo con el 23.4 de aquel entonces, que tenía un contenido muy diferente, como había dicho anteriormente, inició dos procedimientos de jurisdicción universal en interés de las víctimas, uno contra Jorge Rafael Videla y la Junta Militar Argentina y otro contra Augusto Pinochet Ugarte y la Junta Militar Chilena. Se iniciaba un proceso que no conocía precedentes en la jurisdicción española y que apenas tenía algún referente en la internacional. Se activaba un procedimiento por crímenes internacionales cometidos fuera del territorio español contra personas que no tenían ninguna vinculación personal con España. Por atrocidades, como dice el Estatuto de Roma, recogiendo principios de derecho internacional con su etudinario, hechos que la comunidad internacional no está dispuesta a admitir su impunidad. La UPF, la Unión Progresista de Fiscales, tuvo en estos procedimientos un papel fundamental. El secretariado de esta organización aprobó por unanimidad el inicio de estos procesos. Así fue como el 28 de marzo de 1996 se presentó la denuncia redactada y firmada por el fiscal Carlos Castrezana contra Jorge Rafael Videla y las Juntas Militares Argentinas. A esta denuncia inmediatamente se adhirieron la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, liderada por Carlos Eslepoi, la Asociación Libre de Abogados, representada por Pepe Galán. Una vez que el juzgado de instrucción número 5 a la Audiencia Nacional, cuyo titular entonces era Baltasar Garzón, había admitido a trámite esta denuncia en julio de 1996, se presentó en Valencia la segunda denuncia, dirigida contra Augusto Piñuchet Ugarte y demás integrantes de la Junta Militar Chilena, firmada y presentada por el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Miguel Miravet. A esta denuncia se agregó inmediatamente la querella de la Fundación Salvador Allende, liderada por Joan Garcés. La denuncia y querella fueron turnadas a la Audiencia Nacional, correspondiendo a su conocimiento al juzgado de instrucción número 6, que las admitió a trámite previo informe favorable del fiscal Jaime Balaguer, igualmente miembro de la Unión Progresista de Fiscales. El 16 de octubre de 1998, el juez Baltasar Garzón, que investigaba un acuerdo de cooperación de las dictaduras latinoamericanas del cono sur, el Plan Cóndor, dio curso a una orden de detención internacional contra Augusto Piñuchet Ugarte, que había viajado a Londres para someterse a un tratamiento médico. Carlos, ya sabemos todo lo que ocurrió después, Augusto Piñuchet Ugarte estuvo detenido largo tiempo en Londres, donde recibió visitas muy significadas de personas, muy significadas dentro del gobierno inglés de aquel entonces. Carlos S. Lepoy, personas que he nombrado, Carlos S. Lepoy, Miguel Viravet y Javier Balaguer ya no están entre nosotros. Creo que todo esto que he expresado, todo esto que hemos señalado, creo que es suficiente para justificar el que se realice hoy, 20 años después, un nuevo acto en relación con la jurisdicción universal y sobre todo hacer ver lo necesario que es que se restablezca una jurisdicción universal que lamentablemente en nuestro país hoy es imposible reconocer dentro de nuestro ordenamiento jurídico. De este modo, España se está colocando, a nuestro juicio, se está colocando en una situación de ilicitud internacional, por cuanto no está dando cumplimiento a los tratados internacionales que lo obligan a perseguir estos horribles crímenes en contra de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra don Baltasar Garzón, que fue el magistrado que en su momento nos proporcionó ese emotivo y bello momento de la detención de Augusto Pinochet, del ciudadano Pinochet. Tiene la palabra. Gracias. Gracias, Carmen, brevemente, para dar paso luego ya a las mesas de debate. Gracias por acogernos a la fundación que presido y a la Asociación Proderechos Humanos de España y a todos nosotros y nosotras en esta universidad. Y gracias a ti porque estuviste también desde el principio. A veces salen nombres que son los que reflejan el esfuerzo de otros, pero sin lugar a dudas, como bien apuntaba Hernán, esto fue un esfuerzo de conjunto, un esfuerzo de todos, y especialmente de las víctimas y de los activistas y organismos de derechos humanos y también académicos. No muchos en ese momento, pero los suficientes. Estuvieron ahí personas como Joan Garcés, que está aquí presente, y otros nombrados que no lo están, desgraciadamente porque ya fallecieron. Han sido 20 años, casi, no, 22 ya, 22, algo más de 22, porque la primera denuncia en el caso argentina se produjo en marzo de 1996. El 28 de marzo es cuando yo admití a trámite esa primera denuncia. De modo que ya hemos pasado los 22, pero la efemérides que hoy por mañana celebramos es la de los 20 años de la detención de Augusto Pinochet, que sin lugar a dudas unida a todo lo que llevábamos, fue un hecho importante. Al final, el destino lo pone a uno en un lugar o en otro. A mí me tocó estar allí y tomar unas decisiones. A la entrada hablábamos, tomando un café, Joan Garcés y yo, de dónde estábamos hace 20 años, hoy, 15 de octubre, y estábamos en el Juzgado Central de Instrucción número 5, trabajando para ver si conseguíamos, en ese día, no en el siguiente, que es cuando se desencadena la primera de las todas escenas que vinieron después, viendo cómo podíamos conseguir que Augusto Pinochet prestara una declaración, prestara una declaración en Londres, no que fuera detenido. Pero quizás eso va a formar parte de los paneles siguientes y aquí solamente recordar el hecho de que el esfuerzo conjunto y una idea luminosa partiera, en este caso, de la Unión Progresista de Fiscales o estuviera latente en otras mentes. Al final, sabéis que las ideas están siempre flotando por ahí, las comentamos y en un momento determinado resulta que en distintos sitios y a la vez surge un resultado similar. Pues eso es lo que ocurrió aquí. La Unión Progresista de Fiscales planteó la primera y la segunda denuncia, parecía que no iba a tener mucho recorrido y hoy estamos aquí, 22 y 20 años después, hablando de este tema. En un momento que no es solo de fiesta o de reconocimiento y recuerdo, sino también de preocupación. No es precisamente el mejor escenario hoy día para la justicia universal. Parece como que fuera un monstruo al que hay que eliminar desde el poder, no desde las víctimas. A las víctimas, la justicia universal es la última esperanza. Es el lugar donde, agotados casi todos los recursos de justicia, acuden quienes siguen sufriendo las consecuencias de la impunidad. Bien, hoy estamos aquí para reflexionar sobre estos temas y también para exigirnos a nosotros mismos que debemos de seguir esa lucha por la justicia universal. Desde la fundación que presidió lo estamos haciendo. Allí tarde, pero llega otro de los artífices de toda esta historia, que es Manuel Ollé, que viene con el rostro del dolor. Yo pensaba que no iba a llegar, pero llegó. Y agradeceros ese esfuerzo, ese esfuerzo que tiene que ser renovado. No podemos dejar que los intereses económicos, diplomáticos de los poderosos acaben con algo que es de las víctimas, que es de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. La justicia universal es la defensa de las víctimas, es la esperanza. Y las víctimas son universales. La justicia universal protege a las víctimas universales. Y ya llega don Ernesto, que directamente se coloca aquí porque le toca a renglón seguido. Otro de los grandes testigos de Pinochet, Ernesto de Kaiser. Bueno, queridos amigos y amigos, ya aquí me callo y damos por finalizada la inauguración. Una vez que nos lo diga nuestra anfitriona y nos diga qué pasos vamos a seguir a continuación. Muchas gracias, Baltasar. Efectivamente, a continuación va a dirigirnos unas palabras Barcia Tambuti Allende de la Fundación Salvador Allende. Este es un acto de recuerdo y de recuerdo a todas esas víctimas. Pero, sobre todo, yo quiero que sea un acto de futuro, como acaba de decir Baltasar, de lucha por la jurisdicción universal, que ya se está precisamente viendo su reforma para volver a tener acogida a todos aquellos casos que lo merecen. Cuando quieras, Marcia. Bueno, solamente decir Marcia Tambuti Allende, es hija de Isabel Allende y nieta de Salvador Allende. Gracias. Hola, muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, por supuesto a Baltasar, a María, Carmen Hernán, Manuel Ernesto, Joan, a todos los presentes y a los organizadores, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Yo presido la Fundación Salvador Allende Familiar, que es distinta a la de Joan. Y, bueno, cuando pregunté quiénes estarían en este acto, me interesaba saber las edades, también pensando en que podría haber estudiantes jóvenes que a veces, cosas que han sucedido hace 45 años en el caso del golpe de Estado, 20 desde la detención de Pinochet. Puede ser interesante dar un como muy rápido y breve panorama, porque por lo menos lo que nosotros hemos notado trabajando con jóvenes también de zonas vulnerables, pero en las universidades, es que increíblemente no tienen tan claro… Les suenan a veces como nombres, no es el caso de ustedes, por supuesto, pero como de Salvador Allende y de Pinochet, sin entender algunas cosas que sí… o sea, conocer más bien hechos históricos que nos parecen fundamentales. Entonces, solo este caso fue muy relevante, el caso de Pinochet, de alguna manera es la caricatura y el ícono del dictador. Y creo que esto también tiene que ver porque, bueno, en 1970, por cuarta vez llegaba a… o sea, por cuarta vez que se presentaba como candidato, al fin alcanzaba la victoria Salvador Allende. Entonces, hay que entender que él había presentado desde siempre un proyecto progresista que era la transición a un socialismo en democracia, en pluralismo y en libertad. O sea, eso era una condición sine qua non, donde no podía faltar ninguna de esas y que al alcanzar esto con el voto, claramente tuvo un hito internacional, digamos, y que curiosamente, bueno, Chile también alcanzó otro hito internacional cuando en 1988, dado que, bueno, esto se ha dado en muchos casos, que algún dictador pretenda hacer un plebiscito que está seguro que va a ganar, en este caso, también por el voto se alcanzara una transición, el fin de la dictadura hacia la democracia. Entonces, al parecer en Chile, el voto era como… lo marcaba de alguna manera como un país que resaltó en ese sentido en el mundo. Durante esos largos 17 años de terrorismo de Estado, oscuros, de dictadura, de represión, exilio, tortura, desaparición forzada, asesinatos, etcétera, también hubo una diáspora muy, muy grande, que seguramente también era como uno de esos países de los cuales la gente conocía que era lo que ocurría con esa dictadura. Acabamos de pasar esto que les comento del voto y recuperar la democracia. Fue el 5 de octubre, también acabamos de tener esta efeméride 30 años atrás, y nos damos cuenta de la cantidad… bueno, ahí en el plebiscito se votó por el no, acaba como la sociedad civil de hacer los noes que nos debemos. ¿Cuántas cosas quedaron empantanadas en una transición que es complicada? Porque, un poco tomando una frase del presidente Lagos, que, bueno, es complicado hacer una transición si hubieses tenido a Franco Vivo, ¿no? Entonces, se pactaron muchas cosas y jugamos bajo unas reglas que, sin duda, nos jugaron en contra de una manera, pues, bastante terrible, creo yo, pero bueno, así fue. En 1978, eso sí cabe decir, que durante la dictadura se firmó un decreto de ley, que por supuesto daba la amnistía, y a pesar de que en 1990 recuperamos la democracia, bueno, no había pasado nada, sí se crea una comisión presidida por RETIC, para la verdad y justicia, que investiga y documenta la existencia de todos los… bueno, no de todos, de detenidos y desaparecidos, ejecutados políticos, que casualmente se habían negado, evidentemente, durante toda la dictadura. Entonces, y también una corporación nacional para la reparación y la reconciliación. Nosotros tuvimos una democracia con senadores designados, con Pinochet en la… manteniéndose como jefe de las Fuerzas Armadas por ocho años, y a partir de ahí, como senador vitalicio. En 1995, así como muy, muy, espero ir muy rápido, es como, ok, el caso Letelier, en donde se había asesinado con una bomba en territorio estadounidense a Letelier y a Ronnie Moffitt, hizo que la presión estadounidense se obligara a que este caso había quedado expresamente fuera de ese decreto de ley de amnistía, fuese juzgado y se generó una cárcel, o sea, al ser condenados Manuel Contreras y Pedro Espinosa, crearon una cárcel exprés con unas condiciones, ya saben, con cancha de tenis, con jardines, así que, que es el penal Punta Peuco. Lo interesante es que ahora, en septiembre del 2016, a 40 años de que la CIA liberara cables, quedó explícita la implicación de Pinochet en ordenar la muerte de Osvaldo Letelier. Digo, y incluso, al parecer, el gobierno estadounidense, en algún momento llegó a pensar en si era posible juzgar a Pinochet, extraditarlo, pero esto es algo que ha salido más o menos recientemente. Lo increíble es que estos antecedentes del informe Retic, en el fondo, no pasaba nada con los tribunales, ¿no? O sea, todo era amnistiado, se tenían estos antecedentes, pero no fue, y en eso sí, esto es maravilloso para el mundo, pero también hay un parteaguas que es muy, o sea, que hay que marcar, gracias a las acciones de los aquí presentes, Joan, Baltazar, etcétera, es hasta el arresto de Pinochet y los 503 días, ese largo, que no fue tan largo como nos hubiera gustado, quizás, aprehensión de Pinochet en Londres, en The Clinic, que fueron, bueno, días, como decía, muy felices, que quizás el gobierno y el Poder Judicial tiene que demostrar al mundo lo que a ese momento era evidente, que era que Chile no tenía herramientas para juzgar al dictador. Y aquí hay que decirlo, que en ese minuto, a pesar de que ya llevamos ocho años de transición democrática, todavía se hablaba de excesos en lugar de atropellos a los derechos humanos, se hablaba ya en el peor de los eufemismos del pronunciamiento militar en lugar de golpe, gobierno militar en lugar de dictadura, o sea, esto, al pensar que tenía que haber un poder judicial y que tenía que hacerse justicia en Chile, por fin empezamos al pan pan y al vino vino y a poder, en la prensa, decir lo que antes era un tema completamente tabú. Hay que admitir que cuando Pinochet era jefe, o sea, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un par de veces hizo los llamados boinazos, o sea, que cuando algo no le parecía, convocaba, y todos teníamos miedo de aquí se viene otro golpe, o sea, esos 17 oscuros años de dictadura, evidentemente, y con Pinochet con tanto poder, dejan a todo el mundo con una sensación de una cierta fragilidad y lo que dijo Elwin era justicia en la medida de lo posible. Sin embargo, a raíz de su detención, de la detención de Pinochet, viene un boom de querellas acogidas por los tribunales de justicia. Además, hay que decir que también muchos casos antes estaban en la justicia militar. Entonces, el cambio es que se deja de aplicar la ley de amnistía, comienzan a asumirse procesos que antes estaban en la justicia militar, se empiezan a acumular un número de querellas después de que el juez Juan Guzmán acoge el caso de Gladys Marín. Y bueno, durante… lo fuerte quizás de esto es que durante un periodo de unos cinco años, más o menos de 2003 a 2018, 2003, cuando se falla el primer caso, hay una condena a la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Secreta de Pinochet, con causas que… digo, con condenas que iban 15, 20 años, cadenas perpetuas y que se suman. Sin embargo, cuando Pinochet regresa, que además… que imagen tan violenta, que regrese porque está enfermo, se levanta tan contento de la silla, que rabia, que frustración, no quiero ni enundar en eso, porque… exacto. Pero bueno, Pinochet regresa en el año 2000. Habría que decir que, que bueno, justo antes de salir, además, Pinochet había dejado la comandancia de las Fuerzas Armadas y había empezado en marzo como senador vitalicio. Pinochet es procesado por 18 secuestros calificados y 57 homicidios. También hay otros avances que son relevantes. Se crea la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, la Comisión Vález, que también arroja resultados en 2004 de que hay 28.459 víctimas de esto. Por supuesto, en este proceso hay un… Pinochet se enferma, le revocan el… le dan sobreseguimiento, en fin, ahí es realmente muy astuto, pero tuvimos un momento cuando ya de hecho el juez Guzmán había jubilado y el juez Montiglio logra tomarle las huellas dactilares el 24 de noviembre. Creo que fue también una satisfacción enorme. En 2004, 2005, el banco Riggs en Estados Unidos dice que hay, bueno, 125 cuentas de Pinochet en su banco. Esto es increíble porque la familia Pinochet había estado pidiendo además dinero para que le ayudaran a pagar sus abogados. Y cuando se dan cuenta de las cantidades astronómicas que tiene de dinero, para la derecha es mucho más relevante que Pinochet. Se les cae la figura al enterarse que Pinochet era otro dictador bananero más. Y el asunto de los… de las desapariciones forzadas de los ejecutados, eso nunca había manchado su imagen. Ese era un mal necesario. Pero que fuera ladrón, eso sí empieza a caer, lamentablemente con este hecho, para la derecha la figura de Pinochet. Lo relevante en términos también de justicia es que dos años después de su muerte. Este boom en las querellas, hay un cambio en la Corte Suprema y las sanciones empiezan a bajar muchísimo. Tanto que en Chile era más probable pasar más años en la cárcel por robarse una bicicleta que por ser un criminal de lesa humanidad. Las sanciones son tan pequeñas que pueden ser remitidas en libertad condicional. O sea, la gente las puede pasar en su casa, básicamente. Y sin embargo, la paradoja es que sí, Chile abrió muchísimas causas en muchos años. Entonces, tenemos muchas causas y muchos procesamientos. De hecho, al año pasado, por ejemplo, tenemos 1.328 causas penales abiertas. O sea, parece que el país está haciendo… y por una parte hay un trabajo de la justicia que no… ustedes lo saben muy bien, que no todos los países han logrado hacer esto, pero la paradoja o la parajoda, diría yo, es que, bueno, que las penas empiezan a ser irrisorias. En el primer gobierno de Michelle Bachelet, para también ser justos, se crea una comisión asesora presidencial conocida como la Comisión Valer 2, que sigue revisando casos y establece que el total de las víctimas del periodo de la dictadura han sido 40.018, 30.065 por homicidios y desapariciones forzadas. O sea, ejecuciones políticas y desapariciones forzadas. Quiero apuntar ahora como a esta parte de lo que nos pasa y es el futuro, ¿no? Lo que ha ocurrido con la justicia. Entonces, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, tenemos que… bueno, para los… para el 26 de septiembre de 2013, para los 40 años, nos sorprendió a todos, hablando de los cómplices pasivos a 40 años del golpe, cosa que nunca habíamos logrado hacer, esa coalición de centro izquierda. También cerró el penal de Colina, que tenía… porque, a ver, de los pocos encarcelados que había, se habían ido a dos cárceles especiales. Había como 8 o 10 casos que habían ido a unas cárceles normales. Estas cárceles especiales tenían condiciones muy especiales, como se pueden imaginar, con una cantidad de libertades que no se dan en otros lados. El atenuante de prescripción gradual ha disminuido, pero sigue siendo apoyado por los ministros en votos de minoría. En cambio, el atenuante de irreprochable conducta anterior ha aumentado cada vez más, y es lo que se utiliza mucho ahora por parte de los defensores de los criminales. De hecho, hace un par de años se califica la ejecución extrajudicial como homicidio simple, con penas no aflictivas. Quizás la buena noticia es que las penas por torturas sí se han… esto se ha ampliado y han sumado incluso, en algunos casos, de 7 a 10 años, que eso también se está tomando más en serio lo que ha pasado con la tortura. Sin embargo, las causas por tortura en su gran mayoría son iniciativas personales de los sobrevivientes, porque también la Comisión Vale, o sea, no solo porque, pero algo que también quedó ahí es que inicialmente, pensando en defender a las víctimas, se acordaron 50 años de silencio. Entonces, bueno, hay casos… se ha avanzado en casos icónicos también, como el del fotógrafo Rodrigo Rojas, que fue quemado junto a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente, que se procesó a 12 militares y después también más tarde alguien por encubridor, el fallo contra los asesinos de Víctor Jara. O sea, hay casos icónicos en los cuales se ha avanzado, pero lo importante en la actualidad es que aquellos agentes que han sido responsables de decenas o incluso centenares de desapariciones, de crímenes o crímenes de lesa humanidad, siguen acudiendo a los tribunales superiores o al Tribunal Constitucional tratando de impugnar esto, que buscan revertir los procesos, los procesamientos en su contra, acusar de inconstitucionalidad su encarcelamiento y buscando libertad condicional. Y hay que decir que algunas veces lo logran. El año pasado lograron la libertad condicional 8 personas, 8 de 17 exagentes. Este año, en un contexto de derecha, también lograron su libertad 6 condenados porque, bueno, hubo un cambio en la composición de la Corte y después de que se hubiesen jubilado el ministro, bueno, Cerda y Muñoz. Hay algunos, estas posiciones minoritarias cambiaron. Está anteayer mismo, que esto es terrible de decir y me muero de vergüenza, se le ha hecho un homenaje a Miguel Krasnov en la escuela militar, lo cual es absolutamente inaceptable. Miguel Krasnov acumula 250 años de prisión por todas las atrocidades que hizo. Hay diputados de la derecha que dicen que las personas, las víctimas, no eran sino terroristas con aguinaldo. Estamos en un momento que yo llamaría crucial. Sebastián Piñera, en este gobierno de derecha que, bueno, Chile es un poco curioso con tener Sebastián Piñera 1, Sebastián Piñera 2, Michel Bachelet 1, Michel Bachelet 2, pero Sebastián Piñera en esta nueva vuelta cambió su discurso por completo. El 11 de septiembre pasado, cuando se cumplieron 45 años del golpe, hablaba del gobierno militar. Días antes dijo que Allende había apoyado la violencia, como una vía política para legítima, cosa que jamás hizo en Chile, y por eso quiero reiterar que mi abuelo fue cuatro veces candidato a la presidencia porque él solo creía en la fuerza del voto para Chile como opción democrática. Él prometió que iba a profundizar la democracia, lo hizo, y creo que es cuando más participación ciudadana ha habido, lo que hoy llamaríamos él busca una democracia participativa. Entonces esto es inaceptable, pero también es inaceptable que diga que la democracia estaba profundamente enferma y que sin justificar esos excesos, digamos, no es que el golpe hubiera llegado de la nada, que es una manera de banalizar el golpe de Estado en el que hemos entrado en este minuto, banalización que inclusive él determinó que su ministro, o sea, nombró a un ministro de las culturas, que por cierto es un ex converso, que había dicho en un libro que el Museo de la Memoria y Derechos Humanos era un montaje para impedir pensar. Entonces hemos tenido desde las amenazas a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a Carmen Hertz, hemos tenido el nombramiento de Luis Castillo, que es el subsecretario de, ¿cómo se llama?, de redes asistenciales, que estuvo a cargo del Hospital de la Católica y encubrió muestras en el asesinato del presidente Frei Montalva, bueno, son una serie de atentados contra sitios de la memoria simultáneamente, ¿no?, contra Villa Grimaldi. Hay una expresión de la derecha que está, yo diría, desatada y tenemos una justicia que funciona y que no funciona, ¿no? O sea, que funciona, pero evidentemente el Tratado de Roma dice que tendría que haber una pena proporcional a los actos cometidos y ya vemos que si te robas una bicicleta o cualquier cosa estás más tiempo preso. Cuando se les ha dado, otorgado libertad condicional, hace poco estas seis personas publicaron su perfil psicológico y bueno, nada cumple por supuesto con el Tratado de Roma, ninguno de ellos era consciente del todo del mal que había hecho y su buena conducta es que sacaban la basura a la calle o que jugaban tenis. O sea, increíble buena conducta que tienen dentro del penal. Es, creo que un punto a reflexionar es que la presión internacional es necesaria siempre. O sea, que cuando uno ha tenido un país que ha permitido un atropello tan atroz de los derechos humanos, aunque parezca ser un país de alguna manera ejemplar porque se han abierto muchas causas de delitos de lesa humanidad, no quiere decir, y esto hay que hacer un trabajo muy profundo, lo mismo está pasando por supuesto, ustedes lo ven en Europa con este resurgimiento de las derechas tan fuerte, es que la lección no está del todo aprendida. O sea, hay un porcentaje no menor que todavía cree que es justificable el golpe, incluso entre los propios diputados de derecha, siendo que el Parlamento estuvo prohibido ahí. Entonces, lo que yo quería poner en antecedente es que la presión internacional es muy necesaria, que la justicia, el hecho que, bueno, se logra tener juicios no es un avance, pero a veces es débil y que hay que seguir fortaleciéndola, hay que seguir avanzando, que el actualizar lo que es un delito de lesa humanidad, que es a lo que han ido ustedes con toda la parte ambiental, económica, es completamente necesario porque siempre las fuerzas que están en el poder económico, en el poder factual, son oscuras, terribles y son como la mala hierba que nunca muere y están ahí de alguna manera también empujando nuestros límites. Eso es todo, no quiero tomar más tiempo, pero quería dar este panorama y agradecer este momento aquí. Gracias.